Hola, mi nombre es Luca y estamos aquí en la elección de la reina del colegio de los Lapachos Y Nacho, esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Más alto que el cielo 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 Es segunda princesa del Colegio de los Napachos, año 2010, la candidata con el número 8, Aimee Celúl. Es primera princesa en el año 2010, fuerte aplauso para Delfina Mulky. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! La candidata con el número... ¡El número... ¡Soy Pérez Abregú! ¡Soy Pérez Abregú, candidata con el número 7! ¡La nueva soberana del Colegio de los Napachos por el año 2010! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Estoy muy contenta, la verdad, no me lo esperaba. Le mando un saludo a todas mis amigas, a todas las candidatas, están muy lindas. Bueno, ahora nos podrían mandar un saludo para Delfina, por favor. Y un saludo muy grande para Delfina. Bueno, hola. ¡Feliz día, Ellis! ¡Feliz día, chel! ¡Feliz día, chel! Silen knifo arrivera